Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y hoy les traigo el análisis de la línea de mouse Razer Essential. Son productos que combinan excelentes prestaciones pero además un muy buen precio. Y lo mejor de todo es que alguno de estos tres puede ser tuyo ya que lo vamos a estar sorteando. Te vas a enterar como a lo largo del video. Vamos a darle. Razer es una marca que se ha ganado su gran base de fanáticos por sus productos de gran calidad y muchas funciones innovadoras dentro del mundo del gaming. Hasta el año pasado la mayoría de sus líneas de periféricos apuntaban a un segmento medio alto de consumidores, dejando pocas alternativas para los gamers que buscan opciones más económicas. Eso cambió con la presentación de su línea Essential. Básicamente se trata de productos conocidos en el mercado por sus prestaciones pero relanzados para competir en la línea de entrada. Dentro de esta línea tenemos los ratones Avisus Essential, Basilisk Essential, Deathrather Essential y los auriculares Nari Essential. Todos los modelos ofrecen características más básicas que sus hermanos mayores pero respetando siempre la promesa de calidad y excelente funcionalidad de Razer. Empezando por orden alfabético, el Razer Avisus Essential es un mouse óptico cableado. Incluye un sensor que detecta 7200 dpi reales, 220 IPS y 30 gramos de aceleración. Viene únicamente con tres botones, los dos clics Hyper Response y la ruedita. Los mecanismos son Omron y prometen una durabilidad de 10 millones de pulsaciones. Mide 114 milímetros de largo por 63 milímetros de ancho y 37 milímetros de alto. Es un ratón con diseño ambidiestro. Podemos usarlo tanto con la derecha como con la zurda y se siente muy liviano. Pesa únicamente 78 gramos. La pancita del mouse lo hace perfecto tanto para usuarios con agarre de palma como de garra. Viene con una hermosa iluminación RGB Chroma en la base que puede sincronizarse con otros periféricos de la marca via el software Razer Synapse. Mediante esta aplicación también vamos a tener que setear los DPI porque lamentablemente no tenemos ningún botón para hacerlo de forma física. En cuanto a la experiencia de uso del Razer Avisus Essential la verdad que siento en falta que no tenga más botones y sobre todo que no tenga ninguno para controlar los DPI en caliente. Se me hacen pocos la verdad los dos clics y la ruedita. Si bien este mouse puntual es compatible con la tecnología Hyper Shift de Razer que lo que te permite hacer es seleccionar una tecla del teclado para darle una capa de funciones adicionales al mouse como por ejemplo presionar control y que el clic derecho o el izquierdo hagan otra cosa solamente funciona con periféricos Razer con un teclado Razer compatible por lo que no es una opción para todo el mundo. Entonces de nuevo se extraña que tenga solamente estos tres botones. En cuanto a su construcción está fabricado íntegramente en plástico brillante por lo que si hiciste chanchadas se te van a marcar con suma facilidad las yemas de los dedos. Tiene un buen grip sin embargo estaría muy bueno que a los costaditos tenga una superficie de goma o por lo menos que el plástico tenga una textura para mejorar el agarre porque a veces es tan liso que estamos jugando y se resbala si estamos mucho tiempo jugando y nos empiezan a sudar las manos. Finalmente en cuanto al sensor la verdad que no tuve ningún problema de traqueo ningún problema de que se levante el mouse la verdad todo perfecto en ese sentido si bien ustedes saben que Razer no suele hacer público el tipo de sensor que utilizan sus ratones la verdad que en este caso 7200 DPI en mi caso es una exageración porque yo suelo moverme entre los 1800 2200 DPI pero de nuevo para las personas que lo necesiten ahí está la verdad que es un sensor que performa muy bien funciona perfectamente tanto superficies blandas como puede ser este pad o directamente en el escritorio en la mesa la verdad que de nuevo no he tenido problemas de traqueo ni ningún otro problema la verdad anda perfectamente ahora sí lo más interesante de todo el vídeo te voy a decir cómo puedes participar para llevarte alguno de los tres mouse Razer primero y principal tienes que seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram y youtube lo más fácil de todos tienes que seguir a Razer en facebook y en instagram y el tercer punto es el más complicado tienes que decirme cuántas veces dije la palabra esencial desde la placa del principio hasta la placa final si así de fácil te tiene una pista son más de 12 pero menos de 20 así de fácil pones tu respuesta en los comentarios de este vídeo o en cualquiera de las publicaciones de facebook e instagram porque vamos a agarrar todas las publicaciones todos los comentarios y vamos a sacar a los tres ganadores del sorteo les aviso desde ahora todos los spammers que suelen comentar muchas veces en cada posteo para aumentar sus chances de victoria el sistema detecta a las personas que ponen más de tres comentarios y los elimina a todos y los deja sin participar les aviso esto porque ya me pasó en otro sorteo que la gente se queja por comentarios porque no estoy participando porque pones muchos comentarios el sistema lo detecta como spam y borra todos entonces postea una vez podés responder un comentario no pasa absolutamente nada pero no pongas más de tres veces porque el sistema te va a eliminar y te vas a quedar sin participar y por último pedirles que se copen con el sorteo que participen ustedes sus familias sus amigos sus perros sus gatos sus loros sus novias sus exnovias sus abuelas todo el mundo porque la verdad que este tipo de sorteos están buenos y cuanto más gente participe me dan más espalda a mí para hablar con más marcas y realizar más sorteos por lo que si participa mucha gente ganamos todos en cuanto al basilisk essential es un ratón óptico cableado para diestros es una versión más económica del basilisk y con menos prestaciones que justifican la baja en su precio tenemos un sensor óptico que registra hasta 6400 dpi con una velocidad de 220 pulgadas y una aceleración de 30 gramos cuenta con siete botones hiper response programables y obviamente iluminación rgp chroma sincronizable con los demás periféricos de la marca está construido íntegramente en plástico y mide 124 milímetros de largo por 75 milímetros de ancho y 43 milímetros de alto y pesa 95 gramos es bastante liviano son dos características las que diferencian al basilisk de otros ratones la primera es un botón en la base del mouse para setear la resistencia a la ruedita haciendo que ésta sea más dura o más liviana a la hora de girar la segunda función es la incorporación de un gatillo en la parte derecha que permite asignarle varias funciones pero que realmente está pensado para hacer un botón sniper en los fps es el gatillo el que este modelo mantiene dado que el botón en la base lo sacaron en cuanto a la experiencia de uso del razer basilisk essential la verdad que es un mouse ergonómico que es muy cómodo y es muy liviano también este ratón está pensado para usuarios con cualquier tipo de agarre sea de garra de dedos o de palma por la ergonomía y por la disposición de los botones lo mejor de todo es el botón sniper que en realidad no es un botón es una especie de gatillo que descansa perfectamente donde tenemos el dedo pulgar y de la misma forma donde están ubicados los dos botones de arriba la verdad que para mí la parte que es de goma en el costado izquierdo del mouse está perfectamente diseñada porque tiene una curvatura lo suficientemente profunda para que el dedo pulgar descanse y que además esté cerca de este gatillo y de los botones por lo que no tengamos que hacer mucha fuerza para presionarlos la verdad que en ese sentido ergonómicamente hablando es perfecto y en cuanto al sensor la verdad que no tuve ningún problema de traqueo estuve jugando mobas y fps y la verdad funciona muy muy bien los 6400 dpi de nuevo para mí son suficientes pero es un poquito menos potente que los 7200 del avisus igualmente no tiene ningún problema de traqueo funciona perfectamente y se desliza muy pero muy bien en superficies blandas como el pad o directamente el escritorio o en una mesa para ir cerrando tenemos el último mouse el death adder essential y quizá uno de los más conocidos y prestigiosos de razer date una idea que el death adder original se lanzó en 2006 y ha tenido bocha de reediciones y mejoras a través del tiempo el modelo de sensual mantiene todo lo que lo hizo exitoso al original con una forma ergonómica que es increíblemente cómoda en cuanto a lo técnico incorpora el mismo sensor que el basilisk con un registro de hasta 6400 dpi una aceleración de 30 gramos y una velocidad 220 pulgadas viene con cinco botones mecánicos hiper response con una vida útil de 10 millones de clics y configurables obviamente con un razer synapse 3 lamentablemente el death adder essential pierde la iluminación rgb razer chroma pero igualmente tiene una luz verde brillante en el culito del mouse mide 127 milímetros de largo por 73 milímetros de ancho y 43 milímetros de alto y pesa 96 gramos en cuanto a la experiencia de uso del death adder essential la verdad que es el mouse más cómodo que he probado en toda mi vida es como si el dios de la pc master race se hubiese sacado una costilla y hubiese creado este mouse es así de cómodo se desliza muy muy bien está hecho para los tres tipos de agarres los botones en el costado están perfectamente ubicados a la misma altura que el pulgar la verdad de nuevo es muy pero muy cómodo lo mejor de los dos botones es que además de estar perfectamente posicionado para que no tengas que hacer fuerza son lo suficientemente grandes para que no le pifes a ninguno y tienen un clic distintivo se sienten distintos cuando los presionas entonces sabes sin tener que mirar que estás presionando el de adelante o el de atrás otro punto positivo es que a diferencia del basilisk y el avisus el plástico es un poco más opaco por lo que no se te van a marcar tanto las yemas de los dedos no es que te vaya a quedar negro inmaculado durante toda la vida pero la verdad que le cuesta un poco más que te queden las yemas de los dedos grabadas después de una sesión larga de uso que tanto el avisus como el basilisk y en cuanto al sensor tenemos el mismo que utiliza el razer basilisk essential que ofrece 6400 dpi la verdad que de nuevo para mí suficiente se mueve muy bien no tiene ningún problema de traqueo y detecta muy muy bien las superficies se ablanda como este pad o de nuevo en superficies más duras como el escritorio la mesa la verdad que este mouse está muy pero muy bueno en argentina en abril de 2019 podemos conseguir en la tienda oficial de race en el mercado libre al death adder essential a 1660 pesos el basilisk essential a 2200 pesos y el avisus essential a 2400 pesos el pad donde estaban todos los mouses era el goliatus control gravity xl extended y está 2200 pesos obviamente que estamos hablando de las variantes económicas pero están pensadas para darte una experiencia muy similar a las originales manteniendo las principales características pero un costo mucho menor y acercándolos a todos los bolsillos este fue análisis de los ratones razer de la línea essential hablo del avisus del basilisk y del death adder y este por si te estás preguntando es el pad goliathes como siempre si el vídeo te gustó dale me gusta y compartirlo con tus amigos pasate por overcluster.com para enterarte de todas las novedades en el mundo de la tecnología y el gaming además si te quedó alguna duda o consulta sobre cualquiera de los cuatro productos déjamela en la caja de comentarios así te la puedo responder no te olvides de participar por alguna de estas bellezas que se puede ir con vos a tu casa soy edu cams y te saludo desde overcluster.com el basilisk y el death adder como siempre si el vídeo te gustó dale me gusta y con puta madre